Música Se llegó el momento que muchos Estábamos esperando Barbie en la pantalla grande En lo que respecta a los comerciales De juguetes definitivamente este es el mejor Que se haya hecho, hay tal ingenio visual En la película que hace un ping pong Entre la imaginación y la vida real Lo bidimensional y lo tridimensional Es un escape alegre como un grito de guerra Aunque en lo personal yo llegué a pensar Que tendría más revolución Esta es una de las mejores películas Del año en cuanto a escenografía Efectos y vestuario Está destinada a convertirse en un clásico Y se sabía que iba a llegar a ser reflexiva Pero no me imaginé que tanto Porque abre la conversación y en especial al debate Con sus monólogos, ya los veré Al salir queriendo opinar La película lleva a analizar los roles de género Y como el papel de la propia Barbie Necesita una nueva definición Nos transporta al momento en el que Nuestra niñez fantaseamos Y en el que nos chocamos también con una realidad horrible Hay que verla por supuesto Se van a divertir, van a querer cantar, bailar Es muy importante que cada quien Genere sus propias conclusiones Y por supuesto, ya quiero saber ustedes Qué piensan Música Música Amén.